¿Qué es el caso de la seguridad? ¿La imaginación o la realidad? Uno llega siempre a la conclusión que la realidad está siempre adelante de lo que uno pueda llegar a imaginarse. ¿Cómo es posible? Pensemos en los ciudadanos tucumanos, argentinos, en los ciudadanos del mundo. ¿Cómo nos podemos llegar a imaginar que un policía que acaba de ser condenado por la justicia, en el marco de un proceso con todas las pruebas, de haber matado a la mujer que es madre de su hijo y haberlo matado también a su hijo que es un niño? ¿Cómo puede algún ser humano en la Tierra estar frente a un niño y matarlo? Y matarlo, o hacerlo matarlo, o lo que haya sucedido. La condena es a cadena perpetua por asesinato. Y después, recién condenado, que lo manden a los bomberos, sin una guardia especial y que haya salido caminando. No ha hecho como el Chapo, no ha contratado por millones de millones de dólares a ingenieros que han llegado hasta su celda y le permitieron la fuga. Y aquí viene el tema. ¿Qué ha pasado si todo esto no es posible? Hay responsabilidad, hay complicidad institucional. Doctor, ¿se puede hacer una comparación entre el caso del malevo Ferreira y el caso Rejas? Acá sin duda hay una responsabilidad por complicidad institucional. ¿Policías han permitido que otro policía se fugue después de tan aberrante crimen? Y el otro gran tema. Por un lado, la complicidad institucional de la policía. Pero el otro tema es el dinero. ¿Hubo dinero? ¿Cuánto dinero hubo? Porque el que hace esto, quienes han permitido que se escapen, saben que van a ser condenados. Es más, ya debieran estar detenidos preventivamente. Porque es el escándalo total. Es un masazo a la fe que puede haber en la justicia y en la policía. Lo del malevo Ferreira, todos nos acordamos. Se retiró con granadas, se retiró con armas en medio de otros policías. Bueno, por lo menos se podía decir, se evitó una masacre. Que personas desesperadas, como estaban enloquecidas por el momento de la condena, pudiera haber llegado a un enfrentamiento armado en tribunales, porque iba a haber un montón de muertos. Acá no hubo nada de eso. Complicidad, dinero y tienen que estar presos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. De esta manera estuvimos con el doctor Oscar López, que pasó también por los estudios de primer plano. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. ¡Gracias!